Las imágenes ocurren allí dentro de la audiencia. Sin encontrar las actas, el Consejo Electoral ratificó la victoria de Maduro. Escuchemos qué está pasando allí. Pareciera que aquí en Venezuela, por parte de este candidato, nunca hubo un plan electoral por este sector opositor y hoy se comprobó que siempre hubo un plan insurreccional por parte del candidato Edmundo González Urrutia. También Javier Bertucci lo manifestaba. Hemos acordado que se han aclarado los resultados obtenidos del pasado 28 de julio por la paz del país, por el pleno derecho, además de todos los que participaron en las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral que permita a los venezolanos estar seguros. Además, le pido al Tribunal Supremo de Justicia por la paz del país, por el futuro de la nación y por la fe en las instituciones, la fe en el voto. Todo lo que ocurrió se ha esclarecido y vayamos además o continuemos en esta construcción del país como veníamos haciéndolo. Enrique Márquez se negó a firmar el recurso emitido por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, pero ratificó su compromiso firme con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también con la paz del país y aprovechó al Tribunal Supremo de Justicia para atender este llamado a la paz, este llamado al respeto al orden constitucional. Las actas son fundamentales para la paz, lo decía así el candidato Enrique Márquez, además indicó que ha nombrado apoderados, estaremos además también en la defensa y en el debido proceso de este recurso que puede entrar en el marco de la transparencia para nuestro país. Allí entonces esperamos las declaraciones del presidente reelecto, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra en compañía de la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro. En este momento va a emitir sus declaraciones frente a los medios de comunicación. Bueno, buenas tardes, son las 3 y 3 minutos. Mis saludos a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Estamos en el templo de la justicia, que se podría decir el templo de la Constitución. Si queréis paz, respetad la Constitución, respetad las leyes, respetad las instituciones. Hemos estado en un acto único que demuestra la fuerza democrática, constitucional e institucional del país. Un país con cinco poderes establecidos y fuertes. Siempre podrán mejorar, cambiar, para perfeccionarse. Pero hoy por hoy Venezuela tiene cinco poderes constitucionales establecidos. Hemos sido citados judicialmente los 10 candidatos. Hemos asistido a la citación judicial nueve. Volvió a faltar el candidato del fascismo, González Urrutia. No da la cara. ¿Qué planea? Más violencia. ¿Qué planea? Tienen otros delincuentes escondidos que no hemos capturado para atacar hospitales, autobuses, para quemar bases policiales, para quemarle vehículos a ciudadanos. Señor González Urrutia, ¿qué planea usted? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da la cara? Fue informado oficialmente a las 10 de la mañana que estaban confirmados los 10 candidatos. Y luego se recibió una llamada por parte de un abogado apoderado quien dijo que no había consenso en la plataforma unitaria para asistir. Señor González Urrutia, hay un concepto que manejan los abogados, esta citación judicial, y este caso es intuitu persona. Es usted. Es como que yo buscara justificación que el gran polo patriótico no está todavía de acuerdo, no es el gran polo patriótico, es Nicolás Maduro Moros, cédula de identidad, 5.892.464, que fue citado por el máximo tribunal de la República. Si usted no respetó al CNE para firmar un acuerdo para reconocer los resultados, si usted, señor González Urrutia, no respeta al máximo tribunal de la República, ¿cuáles son los próximos pasos? Volver a llamar a asaltar el poder. Abramos los ojos. Venezuela está en paz y va a seguir en paz y nada ni nadie va a perturbar la paz porque es un objetivo supremo de la Constitución y es el sentimiento más profundo que hay en la Venezuela de hoy. Hemos estado en un acto del máximo nivel jurídico, constitucional, institucional y judicial. Hemos comparecido con respeto ante los máximos magistrados de la República, ante el máximo tribunal. Yo le puedo decir a Venezuela entera que es a quien le debo cuentas, a quien le debo compromisos, a quien me debo. A todos los venezolanos y venezolanas, estoy a la disposición absoluta de la máxima sala en materia electoral, en la legislación y en la Constitución venezolana. y estamos preparados para entregar todos los recaudos legales, el 100% de las actas y todo lo que sea requerido para ser revisado por el máximo tribunal de justicia como contempla la Constitución de manera sabia y hermosa. y como ha sido desarrollado abajo abajo en las leyes orgánicas, en las leyes electorales, en los reglamentos, en los manuales y a todas las instancias de la estructura legal institucional electoral de Venezuela que es una estructura blindada. No digo más. Estamos listos a la orden de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia a la orden de nuestro pueblo y a través de la ley las instituciones y el respeto a la Constitución nadie va a perturbar la paz. La justicia se hará y la paz se consolidará. Si quieren hacer preguntas estoy a la orden de ustedes en Miraflores. Los espero ya. Gracias. Bien, ahí tenían las declaraciones del presidente constitucional de la República hecho mención en este acto único que demuestra la fuerza democrática constitucional donde existen cinco poderes establecidos. Lo ha indicado. Hemos sido citados los diez candidatos, han asistido nueve y volvió a faltar el candidato del fascismo González Urrutia. ¿Qué planea hacia la pregunta el presidente? Eran las palabras de Nicolás Maduro el actual mandatario de Venezuela esto en la citación que se hizo a los diez candidatos presidenciales para la ratificación de los datos provistos por el Consejo Nacional Electoral la ausencia de hecho ahí lo notábamos también en imágenes la silla que correspondía a Edmundo González Urrutia pues no estaba llena estaba allí vacía a la espera de hecho también esto formó parte del discurso de Nicolás Maduro presidente de Venezuela preguntando dónde estaba Edmundo González Urrutia hay dos versiones por supuesto de la Venezuela y acá le estamos dando cobertura a ambas por el momento se escuchaba al presidente de Venezuela decir que allí estaba reinando la paz y que no iba a permitir de ninguna manera que fuese arrebatada esta paz de la que el presidente de Venezuela también habla se da en el marco del anuncio de dos cárceles que va a crear en tan solo 15 días la creación de dos cárceles de máxima seguridad para que allí vayan los opositores los disidentes que han manifestado según ellos de manera violenta pero a su vez estamos viendo como en las calles también las personas han sido detenidas de manera arbitraria uniformados que no portan el nombre de a qué institución representan uniformados que tampoco llevan el nombre directamente para ser identificados en camionetas que no tienen la placa o esa patente que identifica el automóvil entonces estamos hablando por supuesto de detenciones forzadas allí en el país son las noticias más lamentables que hay que compartir en este momento estamos muy atentos a cómo procede la situación después de que el CNE haya mostrado los resultados pero todavía sin las actas y por su parte María Corina Machado también a través de la página web con resultados con vzla venezuela abreviado punto com allí también muestran los resultados que tiene la oposición con el 81% de las actas ya contabilizadas y recolectadas así está la situación en Venezuela si usted también quiere echar un vistazo a esta acta ahí le reitero es resultados con venezuela pero venezuela abreviado punto com actas digitalizadas 24.532 eso equivale a 81.70% esta auditoría y actualización se hizo a las 11 de la noche ayer primero de agosto en Caracas y actualizadas y actualizadas